Bueno, hasta aquí el directo de Fortnite, espero que os haya gustado, gente, si es así, dejen un like y nos vemos el año que viene ¿Lo he eliminado? ¿Lo he eliminado sin querer? Madre mía, qué p*** liada la de ayer por la noche Muy buenas adictos, bienvenidos a un nuevo vídeo al canal, ayer pasó una cosa... muy loca Lo vais a ver a continuación, no me quiero enrollar mucho más, gente, dejen un like por mí, por mi F que vais a ver a continuación Y espero, si no estás suscrito, suscríbete, aunque sea por mi pena, porque la lié muy parda ayer, lo vais a ver aquí Oh, nice Estoy encontrando L2R2 Astro Estoy encontrando a todos los pros players o cómo funciona la cosa hoy Lo bueno es que se creerá bueno Que salga de pulo, ojalá Si, a ozono italiano Puesto, di pesto Hola, Agustín, ¿cómo estás? En el pase Vale, ahí al lado tenemos uno Bueno, tengo aquí ya Ah, qué guay Ok, me cago en Me cago en el pase Bueno, Fighting Bueno, hasta aquí el directo de Fortnite Espero que os haya gustado Gente, si es así, dejen un like Y nos vemos el año que viene ¿Lo he eliminado? ¿Lo he eliminado sin querer? No, 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 no No, 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 no Uff ¡Que lo he eliminado! Me cago en... Jodas, tío Inspira, expira No revientes nada No revientes nada Qué guay, qué divertido Joder, loco Me cago en la p*** Esto va a tardar la p*** vida ¿Qué hago? ¿Qué m***as hago, tío? ¿Qué va? Si me pone 33 minutos más 90, loco Mala, loco Me puedo morir Con el cable estoy, voy por LAN Voy por LAN, loco Lo que pasa es que al hacer directo y demás Pues como que no me llega toda la conexión de descarga Me ha salido cara la broma Me ha salido carísima la broma Borra cosas ¿Cómo que borre cosas? No tiene nada que ver Quita el directo y luego vuelve Es que si quito el directo y vuelvo luego Toda la gente se me va a ir Pues bueno De mientras que se descarga esto Vamos... No sé Vamos a ver a alguien Que haga directo A ver si está buga o yo que sé Gente, pues Lo que iba diciendo O sea, hoy Yo esto no sé cuánto me va a tardar Voy a quitarlo mucho Entonces Yo creo que lo que vamos a hacer Es Ver la tienda De otro directo De alguien Y ya O sea Me команgesto Yo esto no sé Voy a pasar Y ya Y ya Z ¿Cómo? ¡Lol! ¡Oh! ¡La posta en el puente! ¡Qué bueno! ¡Buenísimo! ¡Que cojones! ¡No, me ha bajado! ¡JJJJJ! Dios que m**** ¡JJJJ! No. No lo ha visto, no lo ha visto. Solo tiene curas. Qué buena. Qué buen clip. ¿Quién es el hilo? ¿Quién es el hilo? No lo sabía. Con la barca, loco. No lo ve. No lo ha visto. No lo ha visto. No lo ha visto. No lo ha visto. ¿Cómo? No lo ha visto. 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 Pero cuanta gente había ahí, ahora un escuadrón en LULT ¿En serio? ¡Qué bueno! ¿Cómo estás Samuel? ¿Cómo estás? ¿Cómo? Sorte que era un bot. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Losar! ¡Eres un lizer! ¿Qué? ¡Hola Rosa! ¿Cómo estás? ¿Qué? Meten this wins. ¡Fuasa! 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 Dios No, 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 no No, no, no ¡Yay! ¡Oh, Dios mío! ¡Maldonado! ¡Yay! ¡Joder! ¡Joder! ¡Lo cayé! ¡Lo cayé! Quedan diez minutitos para atienden, ¿vale? ¡Marmette! ¡Oh, Dios mío! ¡Holy shit! Encima estaba en modo arena, que buena, en ese, uuuh, la escopeta ahora. No, 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 no. No, 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 no. Dios. Claro. Es que es, es alucinante. ¿Qué es eso? ¿Pumo? madre de dios hermoso